¡Justicia! ¿Qué queremos? Ahora no traigo dinero, ya me seguimos haciendo los mismos No digas menos sincero, lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Yo sigo hostiana a verme, porque no tengo que darles Y si hubiera una llamada, me permitís pa' saludarme Voy a hacer corte de cagas, con mi propia sangre Voy a hacer corte de cagas, con mi propia sangre